Para terminar la historia de una pareja ejemplar, ellos son Janet y Alan, una pareja en Australia que acaba de romper un curioso récord. Durante 366 días seguidos, corrieron una maratón diaria, es decir, 42 kilómetros cada día. Aseguran que lo hicieron para llegar a mucha gente y mostrarle que todo es posible, en especial mantener una buena salud si cada uno se hace responsable del bienestar de su propio cuerpo y mente.